Buenos días, un abrazo, son las 9 y 52 de la mañana, día domingo, día 3 de marzo del 2014. Señores, hoy día 2 creo, no sé. Bueno, esto va dedicado a mi amigo José Mora, que ha tocado una fibra muy importante de mi ser, de la nomenclatura humana que soy y de lo que me identifica como tal. Hablábamos de patria en un artículo pequeño que publicaba esta mañana o que ha publicado recientemente. Y dentro de las cosas que expresábamos, aparte del amor que es incondicional, que es innato, que es genuino, ¿no? Bueno, se me ocurre que nosotros, los inmigrantes, los que por H o por R hemos tenido que salir de nuestro país, sin ninguna garantía, porque allí no la hay, porque en nuestros lugares de destino tampoco lo existen, porque hemos tenido que labrar sin herramientas un camino difícil de dolor y de incomprensión que mucha gente no entiende, que mucha gente ve desde el encierro mismo, que es nuestra media isla, como una salida a las dificultades, sin que el sentido general lo sea. Claro, hay expectativas y hay una calidad de vida diferente a lo que se vive y se respira en suelo dominicano. Pero el camino no es fácil, requiere un enorme sacrificio, una fuerza de voluntad extraordinaria, ¿no? Y muchas cosas más. En fin, los dominicanos debemos regresarnos. Hay que tomar el país, retomar nuestro territorio, como andan unas camisetas por ahí, distribuidas cerca de la frontera con unas intenciones que no están muy claras todavía, que nos llaman a reflexionar y nos llaman a sentirnos preocupados, porque independientemente de las condiciones y situaciones locales en nuestro país, me refiero a la entera nación, ¿no? Nosotros seguimos siendo dominicanos. Entonces, vamos a invadir nuestro país. Yo creo que sería la solución devolvernos y tomar lo que nos pertenece. Retomar lo que nos pertenece, arrebatándoselo a aquellos que están explotando y dañando lo que fue el sueño y lo que ha sido el sueño de muchos dominicanos y de mucha gente buena. Regresar al país, a retomar el país por todos los inmigrantes dominicanos que hay distribuido en el mundo. Crear tal presión que rompamos la bóveda esta de monimia, de injusticia, de respeto que hay de parte de las autoridades todas, de parte de los líderes todos, los pseudo-intelectuales dominicanos, aquellos empresarios entre comillas que sin importarle un carajo el beneficio y la razón de ser del pueblo hacen lo que se le da la gana y dañan y corrompen y roban. Habrá que regresar y tomar el país quitárselo de las manos como quien le quita una cría a un gorila dispuesto a matar, ¿no? Lo que tiene en las manos. No sé cuánto pienso va a mi abrazo. Creo que sería una fantástica idea que regresásemos todos vamos a ver todos al país a tomarlo a quitárselo de las manos a quienes lo han dañado a quienes lo han herido quitárselo quitárselo y desde dentro recomenzar y crear bienestar otra manera de ser otra manera de ver el desarrollo y el crecimiento hacia un sentido humano de respeto primero a los valores que nos identifican a la humanidad del ser dominicano.